Este mod cambia por completo Terraria, convirtiéndolo en un Rocklight. Aquí aparecerás en un cuarto con solo dos armas en el inventario, una pistola y una espada. Con estas armas tendrás que atravesar diferentes cuartos llenos de enemigos, para que en el último enfrentes al jefe de la mazmorra y así puedas continuar a la siguiente. Pero el mod sería aburrido si eso fuese todo, es por eso que tiene muchas cosas más. Y una de ellas son las mejoras. Cada vez que derrotes a todos los enemigos de un cuarto, recibirás una mejora para tu personaje. Las mejoras son como los accesorios, pero estas se guardan en el inventario, por lo que puedes llevar muchas mejoras encima. Y dependiendo de tu suerte, puedes estar muy OP o muy... Ya que hay mejoras de tres niveles distintos. Además, el mod tiene 11 mazmorras diferentes, cuyos cuartos se generan de forma procedural, lo que crea mazmorras únicas en cada partida. Y cada mazmorra cuenta con su propio jefe, el cual es una versión rediseñada y mejorada de algún jefe del juego base. Como el árbol de luto, que ahora es el jefe del bosque. El paladín, que es ascendido a jefe de la mazmorra. El rediseño total del devoramundos y del cerebro de Cthulhu. La reina de hielo, que convierte la pelea en un bullet hell. La elemental de arena, que también es ascendida a jefe. El muro de carne, que ahora es... El golem, que cambia por completo y ahora solo es una cabeza. Esqueletron, que ahora es Sans. Suscríbanse. El señor de la luna, que no cambia mucho excepto por esto. Y por último, hay un jefe completamente nuevo. Pero como es el jefe final, y yo no quiero arruinarte la sorpresa que es el final, no hablaré sobre él. Lo que sí te voy a decir, es que si mueres, lo pierdes todo. Y te van a regresar a la primera mazmorra. Sin checkpoints, sin puntos de guardado, ni nada. Como todo buen Rock Life. Por esta misma razón, es que las partidas duran más o menos una hora. Pero algo interesante sobre el mod, Es que para llegar al final, solo tienes que pasar por 6 mazmorras. Esto es porque en cada partida cambia el tipo de mazmorras por las que tienes que pasar. A veces apareces en el bosque, o a veces apareces en la mazmorra. A veces vas al carmesí, y otras veces vas a la corrupción. Y así con las diferentes mazmorras. Por lo que para poder experimentar todo lo que ofrece el mod, tienes que rejugarlo un par de veces. Algo que te recomiendo mucho. Yo no soy mucho de rejugar las cosas, pero este mod es la excepción. Porque atravesar todas las mazmorras, no es el único motivo para hacerlo. Sino que la cantidad gigantesca de mejoras que hay, y lo originales que son. Las 6 armas diferentes que puedes usar en cada partida. Como la pistola que está bien balanceada. El cañón que hace daño en área. El rifle de francotirador que hace mucho daño. La espada que también está bien balanceada. Una lanza que es lenta pero tiene mucho rango. Y una daga que ataca muy rápido. Y para rematar, el mod añade música única para todo. Además de que existen 3 dificultades diferentes. Este mod tan completo se llama The Rock Life. Y les dejaré su link en el comentario fijado. Junto con el link del servidor de Discord del canal. Únanse al servidor y suscríbanse por favor. Chau.